Bueno, nos quedan nada más que dos minutos y medio. ¿Alguno va a dejar la frase por la mitad? Ale. ¿Cómo se? Dale. ¿Ah, me dijiste? Sí. Rapidito. Bueno, dos saludos de cumpleaños. Uno a mi padre, que hoy es su cumpleaños. Así que saludos a mi viejo, a todos a Gregorio Polanco, donde él vive. Y saludo, y saludo a, bueno, a la memoria de Mario Benedetti. Hoy le estamos recordando a 100 años de su nacimiento. Exacto. Por aquí. Bueno, primero, como en este momento final tenemos a dos mujeres, ¿no? Por un lado de la coalición y por otro lado, en la cima, una mujer. Así que eso me parece que es notorio en este momento, ¿no? Cuando la mujer política... Una alegría de por sí. La va ganando. Sí, eso es una alegría. Llamativo también lo que comentaba el invitado, ¿no? De que no votamos mucho por ideas. Entonces, eso, bueno, intentar invitarnos a todos a, bueno, a interiorizarnos un poco más con eso. Y después la disyuntiva, que van a tener muchos votantes del Frente Amplio, ¿no? De decir, está COSE primera. Algunos dicen, yo no quiero que gane COSE. Bueno, pero si la voto, le doy el apoyo. Yo, entonces, ¿cómo me manejo estratégicamente? Bueno, no sé. Ese tema también me parece interesante. ¿Vero? Me quedo con el primer tema. Me parece que es fundamental que las autoridades pongan pienso a esta situación tan particular que nos está tocando vivir, a los niños con sus aprendizajes. Y sobre todo que salgan a buscar con ideas diferentes a quienes están o muy por fuera del sistema o poquito vinculados. Bien, tenés tiempo para verbo y sujeto. ¿Predicá o no? Yo no voto género, yo voto ideología. Jamás hubiera votado a Margaret Thatcher. O sea que para mí que sean mujeres no significa nada. ¡Guau! No, pero eso no es como que era, o sea, es representativo en cuanto a cómo está la mujer presente en el mundo político. Digo, no significa que del parte del Frente Amplio sea la mejor candidata para nadie. No, no, espero que no. Espero que imprime en el Frente Amplio la cordura. Bueno, hablábamos de votar ideas. O sea que ya sabemos a quién vas a votar. A Cose no, eso sin duda. Bueno, muy bien. Gracias por habernos... Pero no te enojes. No, me enojo, sí. Pero ¿por qué te has enojado? Me voy muy enojado. No es por nosotros, no es por nosotros. Que tengan una buena tarde, será hasta mañana.